Hello, sabrosuritas emprendedoras, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper bien. El día de hoy te traigo tres ideas para generar ingresos desde tu casa. O sea, estas ideas de verdad te van a cambiar la vida, te van a hacer más feliz, vas a estar más contenta, vas a estar más emocionada o más emocionado, porque ya no vas a ser pobre, ya no vas a estar ahí pensando qué haré, qué haré y comándote los dientes así de... para tener dinero. Así que comencemos este video. La primera idea que te voy a dar, obvio, es la que yo practico, es la que yo hago y es generar ingresos en una empresa de multinivel. ¿Por qué es la mejor opción? Porque, uno, ya la empresa está constituida. Dos, no tienes que invertir grandes cantidades para comenzar tu negocio. Te voy a poner un ejemplo. Supongamos que tú quieres iniciar un negocio de venta de elotes o de venta de gelatinas. Tendrías que buscar el lugar en donde las vas a vender, a lo mejor los recipientes en donde las vas a hacer, los ingredientes y pues también tendrías que estar buscando en la calle quien te las compre. Para los elotes tendrías que comprar los palitos, los elotes, la mayonesa, el queso, el chilito, todo eso. Y más o menos estamos hablando de una inversión como de unos $1,500 pesos mexicanos, que podrían ser $75 dólares, por ejemplo. Pero realmente necesitas inversión, realmente necesitas ponerte las pilas y ver a ver cómo te va, a ver quién te compra y bla, bla, bla. En el negocio de multinivel hay empresas que te dan la oportunidad de empezar con un crédito. O sea, te prestan el producto para que tú lo vendas, para que tú consumas y así tú puedas buscar nuevas personas que se dediquen a esto. Tu objetivo en un multinivel es buscar gente que consuma, que venda o que también sea líder como tú. Y la verdad es que lo que te pagan está súper increíble porque te pagan incluso como un egresado de una carrera. O sea, empiezas ganando, que un egresado de una carrera empieza ganando en el ámbito laboral y no tienes que estudiar tantos años. Para mí es la mejor opción. El segundo tip que te voy a dar es vendiendo cosas de comida. Como te lo comentaba, sí requieres una inversión, pero pues puedes hacerlo desde tu casa y simplemente puedes conseguir alguien que lo lleve o que lo reparta. Muchas veces te detienes porque dices, es que tengo hijos, es que estoy en la casa, es que no tengo tiempo o salgo y los vendo o qué hago. Entonces, lo más conveniente es que busques un chavo más o menos que oscile entre unos de 15 a 18 años, que más o menos esté en prepa, que sea un poquito más abusado para que ande en la calle y que llegues a un acuerdo con él. Si, por ejemplo, vas a vender pasteles o vas a vender panes o vas a vender gelatinas o lo que tú quieras hacer de comida, entonces tú le puedes dar un porcentaje a él de cada entrega que haga a domicilio. Y puedes anunciarte en grupos de WhatsApp que sean cerca de tu casa o puedes anunciarte en tu condominio, en tu colonia con unos volatitos o tocando casa por casa. Toma en cuenta que solamente vas a salir, vas a tocar la casa una sola vez y las demás veces el niño o la persona que tú contrates para las entregas, es la persona que va a estar saliendo continuamente. Está padrísima esta opción porque te pueden hacer los pedidos desde tu celular, puedes incluso meterte a grupos o puedes hacer incluso un grupo de tus mismos clientes y enviarles esta semana tengo este pie, esta semana voy a vender gelatinas. En caso de que sean variados tus productos, en caso de que siempre sean los mismos, pues bueno, no es necesario que hagas el grupo, simplemente estar en continuo contacto con tus clientes y decirles hola, si te gustaría que te mandara algo, hola, tengo esto, hola, bla, 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 para que se les antoje mandarles fotos de lo que estás haciendo. Ya sabes que de la vista nace el amor y es una excelente forma de generar ingresos sin salir desde tu casa. Te voy a dar otro tip para que hagas dinero desde casa. Este es un poquito más complejo, pero te deja un poquito más de money. Es una idea que la verdad a mí me surgió ahora que estoy vendiendo los muebles de mi casa porque les cuento que voy a redecorar mi casa, o sea, me entró la loquera y quiero cambiar todos mis muebles. Y si tú quieres ver cómo lo voy haciendo y cómo lo voy a hacer, entonces te invito a que me sigas en Instagram y en mis historias, te voy a hacer una historia destacada para que vayas siguiéndome en todo este cambio de mi casa porque pues tengo muchas ganas de cambiar todo el concepto de mi casa. Así que te espero ahí en Instagram para que estés ahí conmigo en el chiste. Y bueno, pues me surgió la idea de vender por Marketplace en Facebook mis muebles. No les cuento choros, no les cuento mentiras. Recibí para mi comedor alrededor de unos 100 mensajes preguntándome si mi comedor estaba disponible. Afortunadamente ya hay un interesado y mañana cerramos el trato. Espero que quede cerrado. Pero es muchísima la gente a la que llega Marketplace. Es totalmente gratuito. Así que se me ocurrió que hay personas que quieran vender sus cosas. Entonces tú puedes hacer un grupo de WhatsApp con tus vecinos y preguntarles qué es lo que quieren vender. Que te manden la foto, una foto que esté bien hecha, que esté bonita. Y tú puedes preguntarle a tu vecino cuánto es lo que gusta pedir por el artículo que está en venta de su casa. Pero tú lo subes con un poquito de ganancia, de margen de ganancia para ti. No tienes que salir desde casa porque en el momento que se vende el producto o el artículo de la casa o el mueble, el vecino va a ser el responsable de entregarlo a la persona que lo compre. Tú simplemente vas a ser una intermediaria o un intermediario para poder hacer la venta y te vas a llevar una comisión por eso. Y así como eso, puedes hacerlo de sinfín de cosas. De ropa, de muebles, de artículos de cocina, de ollas. Puedes hacer un grupo especializado en ciertas cosas. Por ejemplo, uno solo de cocina, uno solo de ropa, uno solo de muebles. Pero esta te va a funcionar súper bien porque vas a tener ganancias sin ni siquiera invertir en esas cosas. ¿Ganancias? ¿Alguien dijo ganancias? Mi hijo escuchó ganancias y vino corriendo y dijo, a ver, yo quiero hacer ese grupo. Rodolfo, te invito a que veas este video en YouTube para que tú generes ganancias. No me hagan sus ganancias. Ay, ese Rodolfito ya creció. Si tú quieres ver a Rodolfo cuando era chiquito, te invito a que veas mis videos desde hace... ¡Uh! Que están aquí en este canal para que veas cómo era de chiquito. Ya creció mucho este chamaquito. Bueno, pues espero que te haya encantado estas tres ideas para hacer dinero desde tu casa. Yo creo que están súper fáciles las tres. Como te repito, la mejor es la primera porque ahí sí generas buen dinero. Y pues, pues, véanme. Ahora soy rica y millonaria. Pero lo seré. No lo soy por ahora, pero lo seré. Porque es que no hay dinero que alcance sabrosurías. Entre más ganas, más gastas. ¿Cierto o falso? O sea, también hay que tener la educación para saber ahorrar. Por cierto, ¿cómo van con su buzón de los sueños? ¿Cuánto han ahorrado? Les voy a enseñar el mío en el próximo video. Esto del buzón de los sueños lo van a encontrar en un video que les hice de liquida tus deudas. Excelentes consejos para que no andes debiendo en ninguna parte. Te lo dejo también al final de este video. Y pues, ya sabes qué hacer. Si no me conocías, yo soy Pretty Pat y soy una networker. Hago cursos. Me encanta compartir lo que sea. Y me encanta que tú generes dinero y abundancia. Así que suscríbete y activa la campanita. Y nos vemos en el próximo video de Pretty Pat. Hasta la próxima sabrosurita. Besos. Bye. 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 Gracias.